Unos son a... ...de un millicado... ...en su hora casa... ...y en su habitación... ...en su habitación... ...una hableca en la carretera... ...muy complicado... ...y no sabía cómo decirlo... ...y si no sabía en la casa... ...y si no sabía en la carretera... ...preguntó... ...en la carretera... ...y si puede probar... ...una... ...si no sabía si tiene la carretera o no... ...y si no sabía contestar... ...y si no sabía... ...preguntamos... ...en la carretera... ...que no sabía. ...y si no sabía en la carretera... ...teña a la carretera... ...en la carretera, tenemos... ...y si no sabía en la carretera... ...de una persona de vieja... ...de México... ...la... ...quien necesito hacer... ...la journeys con la carretera... ...como no sabía... ...o... ...que necesito hacer... ...con las personas... regresó a méxico y si él empezó a manejar a él, se va a decir, manejar a él, manejar a él, otra vez manejar a él, como un poquito de cosa interesante, entonces qué necesita hacer, también hacer conversar, también terminaron la comida, llegó la persona, preguntó a mí, si hizo bien que preguntó esta pregunta o no, necesita saber de si una mamá no ha escrito, en la mamá no ha escrito, esta persona hizo pecado, lo no está, hizo prohibición de la torre, porque él sabía que la otra no se le contestaba, cómo es, preguntas la más difícil que hay, él preguntó a él, esta pregunta, necesita tener tiempo, buscar en libros, no, cuando la persona está invitada, está mareada del avión y todo, entonces esta persona, le sabía que casi seguro que el otro no va a acercar, la halacha hizo pecado, es como el nombre del pecado, lo no hizo, hizo pecado de una, de ahorita y adelante, no pregunta, pregunta, si usted tiene duda, fuerte, el otro no sabe contestar, no pregunta ahí, solamente pregunta, si usted sospecha de lógico de saber contestar, ahí puede preguntar, pregunta de no saber contestar, no pregunta. Ahorita vamos a hacer un intento de contestar a las preguntas que es preguntón. Entonces la arraja es así. Si una persona viaja de México, ¿qué es esta semana? ¿La semana que viene? Esta semana. Entonces, antes de dar en el pensamiento, esta persona necesita suportar igual, igual, igual como Israel. Entonces, la arraja es así, la arraja es así. Ahora, ¿qué pasa si no era así? Si es así, otra forma. De él, esta persona empezó aquí, empezó barajero. Entró Hezvan, está aquí en México. Y después, viajó a Israel. De esta persona, ¿qué quiere hacer después? Regresa a México antes del diciembre. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué va a hacer esta persona? Dice, maram achida. De basaliz, costa vara, no queremos saber, ¿qué es costa vara? Barajero, barajarelo, otra vez barajero. Entonces, dice, ahí dice, barajero. Cuando está en el pensamiento. Cuando regresó aquí, ¿qué necesita hacer? En la semana que ha aumentado, ¿qué aumentado? No, 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 no. De la semana que ha aumentado, ¿qué aumentado? ¿Qué pasa si no era así? ¿Qué pasa si no era así? ¿Amarita, me? ¿Qué pasa si no era así? Antes, ya estáis abrachado. Cuando estáis aquí, ¿qué te llamas? ¿Qué te llamas? el lugar de ser despacito, el calcón de sidor, donde se quito la cosa, ahí se puede ponerlo, ahora la revés, si uno dice a mí, de goa, méxico, qué necesita hacer, él necesita seguir con el marco de él, él necesita seguir con el marco de él, pero este persona, pusieron a él el chazán, no tiene otro chazán, por la vez que uno dice a mí, tiene este problema de marco de él, qué necesita hacer, él puede subir, dice el marco de él, dice el marco de él, prepos vamos a ver, así se tiene un toque el marco de él, dice el marco de él, lo dice el marco de él, lo dice el marco de él, y una persona viaja a Argentina necesitas escribir un libro especial para la Argentina